¡Abre, abre, Kelu! ¡Abre, Kelu! Que vamos a contar unas cuantas cosas. Tres y trece minutos. Aquí estamos, Fútbol de Radio. En directo, como siempre, aquí en... Pues hablando un rato de Fútbol y estas cosas. Sergio Valentí, buenas tardes. Hola, muy buenas y felicidades. Ah, muchas gracias, hombre. Muchas gracias. Felicidades. Es la primera vez que te... No te lo he dicho en la redacción. No, me parece bien, me parece bien. ¿Qué ha pasado? No me he enterado de eso. ¿Cumpleaños ayer? Ah, felicidades. Sí, sí, sí. Es que ayer no le vi. Yo soy un tío muy constitucional. Nací un año después de la Constitución Española porque el mismo año que se aprobó no veía yo que eso estuviera bien. Es que pensaba que habías nacido el mismo día que el Pipita y Guay. No, 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 no. No, no, no. Eso hubiera sido ya una carambola. No, 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 ni mucho menos. Bueno, gracias en todo caso. Sergio, ¿es esta una semana artifín? Súper artifín. Súper artifín. Es una semana... De pastillas y de gel. Es espectacular la semana que tenemos, que estamos viviendo ya, porque tenemos partidos de Liga de Campeones donde los equipos españoles se la juegan. Cuatro de ellos se juegan el ser o no ser. El Real Madrid se juega ser o no ser, pero primer, en este caso, o segundo. Y luego vamos a concluir en un derbi este fin de semana, día 10, si no me equivoco. Domingo a las 9. Domingo a las 9. Bueno, pues qué partidazo el partido de este fin de semana, Real Madrid, Atlético de Madrid y tantos otros. No sé, pero por supuesto es que es el más atractivo de todos los que tenemos. De manera que semana artifín. Semana artifín, que Luz Robles, que viene patrocinada por los laboratorios. Mundo Natural. Y que como no tomemos artifín en esta semana, los cartílagos no nos van a aguantar. Es un absoluto hecho. Así que lo que hay que hacer es nutrirlos todos los días con el condotinsulfato, la glucosamina, en fin, los condroprotectores, y a ir a comprarlos a una parafarmacia del Corte Inglés, a la parafarmaciamundonatural.es, a cualquier remolario, etc. Funciona artifín como no lo hacen muchísimas cosas en este país. Esto por un lado. Por otro lado, un número de teléfono. 693 70 14 81. 693 70 14 81. 693 70 14 81. Nos dejan una nota de voz y al final del programa la escuchamos. Así de fácil, así de sencillo. Una nota de voz. Corta, porque son miles de oyentes los que dejan la suya y claro, aquí todo el mundo se quiere escuchar. Bueno, vamos a intentar que suenen las máximas posibles, pero una cosa fácil. Por ejemplo, esta noche, pues yo lo del Atleti lo veo difícil. Pues yo lo veo fácil. Pues se va a clasificar. Pues el Atleti va a jugar con cinco defensas. ¿De dónde lo va a sacar? Ah, no sabemos, pero ya lo sacará de algún lado Simón. Bueno, lo que ustedes quieran sobre esto, ¿vale? Solamente por dejar una nota de voz, pues participan en el sorteo de un lote de ibéricos de tujamondirecto.com Y luego ya más tarde hablaremos de la cesta de Navidad y de otras cosas. Isidro San José, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, gracias. David y Nusa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Enseguida hablamos del rostro de preocupación. ¿Qué tal, David? Alfredo Somoza, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Felicidades? Juan Pablo y déjame que mande un saludo a un oyente que estuvimos comiendo en casa a Dolly, que por cierto, nos trataron bien, Isidro. Bastante bien. Bastante bien y se comen muy bien. Como es habitual, ¿eh? Sí, sí. La comida del primer palo. Sí, la comida del primer palo y salí un momento y me encontré a un oyente, Salvador, de Vallecas, que le mandó un saludo, que nos mandó saludos para todos, que nos escucha todos los días. Y nada, pues… ¿Te preguntó por qué ha pasado con tu tarjeta amarilla? Es verdad. Es verdad, Alfredo. ¿Esto se ha solucionado? No, no, ya se ha anulado. Se ha anulado porque al aplazarse el partido, el de este jueves lo puedo jugar. En febrero… Tiquiñola, la cautelar. Hay una triquiñola legal. Sí. Cautelarísima. Date cuenta que yo estaba asesinado para el partido que se jugaba el siguiente en el calendario, que era la semana pasada, pero como el otro equipo pidió el aplazamiento… ¿Podemos hablar de victoria en los despachos? Sí, yo creo que triquiñola buena, legal. Porque me pidió el otro equipo de aplazar el partido y yo dije, sí, hombre, sí, no pasa nada. Que no creo en coincidencias. Hemos visto que Iago Aspas en el último partido marca gol, sabe que se ha lesionado y como estaba percibido, se quita la camiseta para que esa quinta amarilla… Qué inteligente, Iago. De una manera muy inteligente, le permita luego estar la misma semana… Muy pensando en el equipo. ¿Verdad, Alfredo? La misma semana que Alfredo se libra de una tarjeta amarilla. No le gusta a Isidoro. Lo digo porque Isidoro se está llevando las manos a la cabeza. Tienes que ser… Tienes que tener el fútbol a la cabeza y saber que en cuanto notas el pinchazo y saber que te vas a perder una semana, pues quitarte la camiseta… Perfecto, pues te vas a por el árbitro y le metes el dedo en el ojo. ¡Bravoísima! No, no, yo también… ¿Perdió la cabeza? Te digo, sin sacárselo, sin sacárselo, ¿vale? Ah, vale, vale. No, no, a lo que vamos. Los futbolistas… Solamente le tiene que trasplatar la córnea… No, no, hay algo que Artifin no arregla y es una de las cosas es esta. Eso sí. Hay una de las cosas que tenemos que estar pendientes. Vosotros decís, es que soy inteligente, que va a sacarse una tarjeta amarilla, autosacarse, para no jugar. Vamos a ver. ¿Tú sabes lo que los patrocinadores pagan por llevar en la camiseta? ¿Tú sabes lo que pagan? Porque cuando el jugador sale, se ve a eso. ¿Y cuándo salen mal los jugadores? Cuando meten gol. Y resulta que los lumbreras estos de los jugadores que meten gol, se quitan la camiseta y no sale la publicidad, que es la que paga el fútbol. Perdóname, es la que paga el fútbol, la publicidad. O sea, haz lo que quieras, quítate el pantalón que no lleva publicidad, que te van a sacar la misma tarjeta. No sé, quítate una bota y se la tiras al jugador. No lo sé. La camiseta jamás se puede quitar. Primero, no digo por la publicidad, primero por el escudo que representa, ¿vale? Y segundo, obviamente, por la publicidad, que es lo que paga. Sí, pero el patrocinador imagino que lo que quiere es que Yago Aspas lleve el mayor número de veces posibles la camiseta. Si Yago Aspas no hace eso, cuando vuelve de lesión y ve una amarilla, se pierde otro partido más de los que se pierde por lesión. O sea, que tú justificas eso. Son 90 minutos que el patrocinador no tiene su nombre en la camiseta de Yago Aspas. Esta discusión hasta aquí ha llegado. Yo no voy a estar dispuesto a discutir esta tontería, porque me parece que de celebrar un gol quitándose la camiseta es, no digo el calificativo, porque entraría en el insulto casi. Bueno, pues última referencia al tema por alusiones. Alfredo, algo que decir a lo que ha dicho... Hablaremos con Estrella Galicia. ¿Qué opina del tema? Te lo digo yo, te lo digo yo, director comercial de Estrella Galicia... Bueno, consumidor oficial de Estrella Galicia... Han hecho muy bien las cosas, ¿eh? Estrella Galicia se está expandiendo como la polvo. No le gusta absolutamente nada a Estrella Galicia, ni a cualquier otro patrocinador. Fly, eh, mireis, por ejemplo, que se quite un jugador la camiseta cuando sabe que el objeto de las cámaras va a ser él. Pero, hombre, yo creo que en este caso... No está justificado, Alfredo, por favor. Bueno, Estrella Galicia quiere que el CES el año que viene esté en primera. No vamos a llegar a una cosa. No, por supuesto que no. Bueno, total, que no me imaginaba... Es que este programa es una cosa. Yo te juro que no me esperaba la respuesta de Isidoro. Yo tampoco. Pero vamos. Yo tampoco. ¿No te parece lógica? No, no, yo no estoy contigo. No, que no estás conmigo. No, yo estoy más con Alfredo de David. Oye, que desaparezca la publicidad de estos espacios. A ver qué pasa. ¿Poco es eso de Isidoro? No, no, que no desaparezca. Que la pongan, porque nosotros damos cariño a los publicitados. Pero no le quitamos la camiseta cuando no... Yo lo que no me imaginaba es que iba a empezar el programa cada día. Me sucede esto todos los días. Es que no me imaginaba que iba a empezar el programa de Yago Aspas. Entonces, bueno, que suene, por favor, la música de la Champions. Es posible que nos centremos un poquito en lo que tenemos esta noche. Sí, que estás nervioso. Sí, yo estoy nervioso. Sobre todo, ¿sabes por qué estoy nervioso? Esto es una cosa ya casi de orden interno, pero... Es que tengo tertulia con Twitter, no lo voy a poder ver. Tú que estás en este estudio suplicándole a Twitter, que por favor ponga algo en las pantallas para poder estar informado. Bueno, David Vinoesa. Hola, ¿qué tal? Cuatro centrales tiene el Atlético de Madrid. Cuatro centrales. En su plantilla. O sea, que sí están. Esta noche, tres... Solo está hermoso. Y solamente está hermoso. Hermoso está el asunto. Entonces, eso significa que el Atlético de Madrid esta noche se va a jugar en Oporto el ser o no ser, el todo por el todo, mirando con un ojo, por supuesto, a Milán. Sí. Con un cambio de esquema por parte de Simeone, colocando un 4-4-2 o un 4-3-3. 4-3-3, ya me parece mucho para el chulo, pero bueno, en fin. ¿A quién va a colocar Simeone? ¿Cómo va a solucionar el roto que tienen de fiesta? A ver, cambio de esquema no, porque el otro día ante el Mallorca jugó con 4-4-2. La que lleva tiempo y contra el Cádiz me parece que también jugó 4-4-2. Va a poner seguramente a Condogbia como central, que ya ha estado como central esta temporada en un partido. No lo hizo mal, no lo hizo bien. Cumplió. Simplemente porque no es central. Entonces, va a jugar en el eje de la zaga junto con Mario Hermoso, Lodi por la izquierda, Marcos Llorente por la derecha. Me duele cuando lo digo, me duele. Cuando lo digo, necesito Artifin, porque todo me empieza, me acalambro. Cuando digo Marcos Llorente de lateral derecho. Pero es lo que hay. Y arriba, bueno, de Paul con Coque, Luis Suárez y Griezmann, Lemar y Correa. ¿A Carrasco no juega? Carrasco, perdón. Lemar y Carrasco. Vale, vale. Y todavía, a ver, yo estoy convencido de que el Atlético de Madrid va a pasar. Convencido. Convencido. Estoy convencido, lo digo en serio. Estoy convencido de que va a pasar. Ahora, lo que me pregunto es, no lo digo en serio, lo que me pregunto es, y con ese equipazo, ¿hay colchoneros que están yendo a Oporto como si fueran al patíbulo? Hombre, a ver, yo creo que si 2.000 personas van a Oporto, lo que no se puede decir de ellos es que van con miedo. Hombre, no. Porque si no te quedas en casa. Digo vais en sentido figurado. Ya sé que hay gente que va porque tiene la esperanza de ver una clasificación. Claro, es el que va a Oporto, va a ver a su equipo clasificado, si no te gastas el dinero para... Pero es que veo un derrotismo y un ánimo pesadoso en el Atlético de Madrid. Gonzalo dice que esta semana ves seguro dos victorias. Gonzalo. Andrés España, nuestro compañero, es el que está nervioso, pero ve que pasamos. Está nervioso, pero no está... Yo de verdad, no. ¿Tú qué ves? O sea, a quién le preguntáis. ¿Pero tú qué ves? Me has dicho cuando hemos entrado, no mala cara, yo estoy tranquilo. O sea, es partido para equipo grande y para demostrar que es un equipo grande. Y semana de equipo grande, es semana bonita. O sea, para un equipo que es competitivo y que quiere ser grande, una semana con Oporto y Real Madrid, con la Champions y con la Liga, te tiene que motivar, no te tiene que asustar. Esa mentalidad, dásela a otro, a mí no me la des. Lo que no dejará de sorprenderme es la cantidad de plañideras de los colsoneros y de justificaciones para defender a Simeón. Porque yo lo que oigo es que mucha gente dice, no, es que esta plantilla no es para tanto. Luego te encuentras, como tú dices, ves el equipo y ya no solo eso, gente del fútbol, ¿no? Porque nosotros, bueno, como decía Luis Enrique, no tenemos mucha idea. Pero Sergio Consenso, el entrenador de Oporto, en la previa ayer, es amigo de Simeone. Dice, hombre, viendo las plantillas de los dos equipos, yo creo que está claro el favorito para pasar. O sea, es así. El Atlético de Madrid tiene un equipazo. Que no nos engañen ahora de que si no es que esto, que lo otro. Otra cosa es cómo se esté gestionando ese equipazo. Y lo que pregunto es, ¿por qué se esconde eso? ¿Y por qué se sigue justificando a Simeone? ¿Y hasta cuándo va a tener carta blanca? ¿Cuántas personas hay en esta empresa del Atlético de Madrid? Muchas. Te hablo a nivel general, ¿eh? Yo no estoy señalando aquí a nadie. ¿Quién ha dicho en toda la temporada que el equipo es malo? Bueno, no, yo no digo que el equipo sea malo hace la temporada, pero yo ya escucho que es que no, que es que si en defensa, que si es que no es tan bueno, que si no es tan bueno, que si no es tan bueno. Yo empiezo a saber cómo anticipan la caída. Anticipa la caída para poner el colchón a Simeone. Y que no caiga y rebote en el suelo. La plantilla es un plantillón. Suele pasar en fútbol de radio y a mí es una cosa que me hace mucha gracia porque yo creo que hay veces que debo ser transparente. David Cásper en vez de David Vinuesa. Porque yo llego, me preguntas y te digo todo lo que te he dicho, todo lo que te he dicho, que el equipo tiene una semana por delante de motivación, que el equipo te he dicho el once y te he dicho equipazo. Y justo cuando termino de hablar, de decir todo eso, las plañideras. ¿Qué tengo que decir? ¿Qué digo? Que el Atlético de Madrid va hoy a destruir los tabiques de Oporto. Déjame, déjame. Va a convertirse en un dragón que va a derrotar al dragón de Portugal. No sé, no sé. No hace falta que te pongas tan épico, pero que a lo mejor... Claro, yo no lo he dicho por lo que has dicho, David. Lo digo por lo que ven... Salo tampoco lo dice, Andrés tampoco. Yo hablo en general, no hablo de vosotros. Tienes amigos de la Leti muy raros, Alfredo. No, yo es lo que leo, lo que leo y lo que escucho. En libertad digital no lo decimos, por ejemplo. Bueno, ¿no habéis dicho que no tiene tan buen equipo en defensa? Hombre, yo creo que la... ¿No habéis dicho que el equipo este es peor que el de otros años? Alfredo, Alfredo, yo no he dicho que... No, yo he dicho que en defensa... Me lo he de bien inventado. Vale, Sergio, te lo pregunto a ti. No, no me metéis ahora en medio. Me lo he de bien inventado. Igual lo he soñado. ¿Qué te parece mejor defensa? A ver. ¿Juanfran, Godín, Miranda o Filipe? ¿Vale? Tripier, Lodi, Hermoso y Jiménez, o Jiménez Savic. ¿Con quién te quedarías tú de esas dos defensas? Juanfran, Filipe, Godín y Miranda. Me parece un dilema que es un poco ventajista. Claro. ¿Quién ganó la última liga? Claro. Es que... Ah, ahora es vigente campeón. No, yo pregunto. No, he dicho quién ganó la última liga. No significa que sea vigente campeón. El Atlético de Madrid. El campeonato se está disputando el nuevo. Es una pregunta del otro día. El Atlético de Madrid, cuando fichó a Juanfran, seguro que pensó, ¡buah! El mejor lateral derecho del mundo. A mí me preguntas ahora mismo, ¿cuál de las dos defensas, la que había el año pasado que gana la liga y la que había en 2014, cuál te gusta más? Y yo te digo que la de 2014. Pero el ataque... No. Y yo te puedo responder con una... Es mejor platita. Te respondo con una reflexión. Sí. Porque cuando Juanfran, Godín, Miranda y Felipe eran la mejor defensa, era porque Simeone había hecho un gran equipo y había hecho, como buen entrenador, los cuatro mejores defensas de vuestra historia. Y ganaban. Ahora, si no lo consigue con Tripié, Lodi, que ya lleva unos cuantos años, Felipe, Mario Hermano... Pues es lo que te está diciendo, Alfredo. Pues está, pero ¿qué ha dicho que no es un fracaso que el Atlético ha llegado hoy? Porque tú estás hablando de que son peores jugadores. Son más plañideras vosotras, buscando plañideras en el rival. No me hagas ni 30 segundos. Yo te estoy diciendo que, igual que decías que unos eran mejores jugadores que otros, que los de actuales, Alfredo lo que te está diciendo es que... Ojo, que a lo mejor eran mejores y estos son peores, porque Simeone a lo mejor no lo está haciendo tan bien. Es que no lo está haciendo. Ya está, ha llegado al mismo punto. Alto ahí. Que tenemos que hacer una pausa, ahora volvemos. Bueno, para mejorar un poco el ambiente que tenemos aquí en este estudio Pipita y Wine, es que estaba un poco enrarecido el ambiente. Me estoy... Está tenso la cosa. Es que hoy se juega media temporada, los Atléticos. Están los Atléticos tensos. Sí, señor. Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero bueno, te nervios. Te dice algo en general y ya salta como... Cuando alguien se pone contundente, está tenso. Se trata de mejorar el ambiente un poquito. Por eso está aquí Biu con nosotros. Le he dado más potencia a Biu para que la atmósfera sea más propicia. Pues se ha demostrado científicamente que Biu mejora la síntesis de proteínas, la energía de las mitocondrias, facilita la regeneración de los tejidos, trabaja todos los días, todas las horas, todos los meses, todas las semanas, todo el año en definitiva y todos los años, porque nos acompaña. Es que no descansa Biu, es que es esta janovista, no descansa todo el día y hay pico y pala, pico y pala, dejando el mejor aire y dejando el mejor descanso, limitando los ronquidos y mejorando el bienestar de las personas que lo utilizan, las que tenemos la fortuna de estar cerca de un aparato de estos Biu, que es tecnología asturiana, que funciona de maravilla y que tiene un número de teléfono. 900-730-122, 900-730-122, llame, cuente su caso, diga lo que necesita y los expertos de Biu le van a comunicar qué es lo que mejor se adapta a sus necesidades. Biu, producto 100% español, tecnología asturiana, casi nada, que se vende en todo el mundo. Bueno, vamos a ver, no sé si queréis continuar con lo del Atlético de Madrid. Hombre, Isidoro no ha dicho nada, es que no ha dicho nada, Isidoro. Siempre ha dicho que no quiere hablar del Atlético de Madrid, dimite, Isidoro se esconde. No, no, vamos, yo voy a dimitir, porque este programa… Le decimos a la gente que es del Atlético de Madrid, que aguanta el programa siendo del Atlético de Madrid, lo que tiene que pasar. Que yo hace 11 años o 12 ya que vengo estando en esta de Tulia, y aquí me prometieron cuando me… ¿Que se hablaba de qué? Que se iba a hablar del Madrid, vamos a hablar de cosas serias. Dado que se habla del Madrid… Dicho lo cual, dicho lo cual… Dicho lo cual, algo, ya vamos a la primera parte a hablar del Atlético. Vale, vale, ahí sí, venga. Dicho lo cual. Estoy tan feliz cuando estás… Decida algo rápidamente, un turno Isidoro, un turno Sergio y vamos a hablar. Dicho lo cual, la situación del Atlético está creada por el propio Atlético, ¿y esta última por qué? Hombre, claro. Porque se lo ha generado él. Me parece muy bien. Vale. Yo estoy convencido de que el Atleti va a hacer los deberes y va a ganar. El problema es que ya no depende de él. ¿Crees que entonces va a ganar al… Yo creo que va a ganar este partido el Atlético de Madrid. Yo también. Pero depende… Pero también creo que va a ganar el Milan. Sí, pero el Atlético depende de sí mismo. ¿Cuántas bajas tiene el Liverpool? Escucha, pero con esa ecuación, el Atlético depende de sí mismo. Sí. El Atlético tiene que marcar un gol más que el Milan en caso de que los dos ganen. Bien. Por lo tanto, si el Milan gana 1-0 y el Atlético… No, bajas como tal de no tenerlos ni en el banquillo. Vale. Yo he visto el ataque, por ejemplo, Mané, Origi, Henderson… Me parece que estaba también Alexander-Arnold… Ah, pues hay cositas ahí, ¿no? Es que el equipo B del Liverpool es una maravilla. Es como el equipo B del Bayern mañana contra el Barcelona. O sea, tiene muy buen equipo. Y yo te digo, creo que le va a costar mucho al Benfica ganarle al Dinamo de Kiev mañana y creo que le va a costar al Milan ganar al Liverpool. Que cuando lo tienes muy cerca y dependes de ti mismo, es que te tiemblan las canillas. Que no descartemos que el Barcelona no necesite ganar en Múnich. No siempre. Ojo, ¿eh? Bueno. A todos los equipos no le tiemblan las canillas. Hace poco en alguna competición se ha visto. Cuando estás cerca de cerrar los partidos, vosotros que jugáis al pádel y al tenis, el brazo se acorta un poquito más. Eso es verdad. Eso es verdad. Y si además tienes un entrenador en el banquillo que empieza a decir top para atrás, top para atrás, peor todavía. Bueno, Sergio, por favor. O Manchelotti contra el Sevilla. Pues por ejemplo. O contra el Atletic. Muy rápido lo que quiero decir del Atlético de Madrid. Está último en su grupo de la Liga de Campeones. Y está a 10 puntos del Real Madrid. Con un partido menos. Con un partido menos. Sí, si me dejaste el menor lo iba a decir. Eso son hechos. Yo veo al Atlético de Madrid casi todos los partidos. Si me olvido en algún momento me lo dices. Salvo el partido ante el Betis. Ante el Villarreal. Después de la expulsión de Griezmann ante el Liverpool. Y la segunda mitad ante el Cádiz. ¿El Barça? Llevo al Barça unos minutos, ¿verdad? Bueno, son cuatro y medio, ¿vale? Cuatro dedos y medio de ratos buenos del Atlético de Madrid de juego. Ya no solo para hablar de resultados. Entonces, si no tienes resultados y no tienes buen juego, pues oye. A lo mejor la crítica tiene que ser bastante. Bastante amplia. Es mi opinión. No te estoy hablando de ti, David. Te estoy diciendo que estás muy tenso. No te estoy hablando de ti. La crítica la hay. Yo estoy con Alfredo. Yo no veo tanta crítica como la habría, por ejemplo, o la hay con el Barcelona o la habría con el Real Madrid. Sí, vosotros los que muchas veces os quejáis de las ruedas de prensa que se escuchan en el Santiago Bernabéu, que van a por ellos, que es que no podéis ir al cuello del Real Madrid. Pero no estoy hablando de ti. Vamos a ver, ¿te crees que la gente sale del Wanda Metropolitano? Me quito a mí o a los que estamos en esta empresa, que son con los que convivís. ¿Tú crees que la gente sale del Wanda Metropolitano y dice, ah, no, 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 no. Yo con el Cholo Simeone, aunque seamos últimos. No, no, no. O sea, tratáis, déjame terminar. De hecho, Sergio me mandó un vídeo en el que salían echando sapos y culebras. Pero tratáis, y esto me lo han dicho varios seguidores del Atlético de Madrid que nos escuchan, tratáis a la afición del Atlético de Madrid, aparte de la afición, la que quiere confiar un poco más en el Cholo como si fuesen tontos, como si fuesen poco inteligentes, como si fuesen sectarios y no viesen más allá. Ellos no razonan. Respetad que haya un equipo, el que sea, que quiera confiar un poco más en su entrenador, que no le eche, por ejemplo, al ganar un título, hace poco, vuestras costumbres. ¿Alguien de aquí me ha oído mencionar la palabra afición? Es que no he hablado de la afición y tú ya saltas, te estoy diciendo que estás muy tenso. No he hablado de la afición. No sabes de qué estoy hablando. 30 segundos y ya te pones otra vez en ese modo. Yo te estoy diciendo que líneas generales, y yo le mandé el primero un vídeo a Juan Pablo de que la afición, digo, no sé si está seleccionada, pero veo a muchos enfadados más de lo normal con Simeone. Yo estoy hablando en líneas generales, y si quieres lo concreto, más en la prensa, y no te menciono a ti, para que no saltes, digo que en líneas generales veo mucha menos crítica negativa al Atlético de Madrid, a Simeone, a su juego, a sus planteamientos, a sus resultados, a todo, como pasaría con el Barcelona, como está sucediendo, o con el Real Madrid cuando lo ha pasado. Concluye porque no. Juan Pablo, lo que no se puede hacer es soltarle mierda a la prensa del Atlético de Madrid como si soltaba. Tranquilidad. Es mi opinión. Javi Comara de Mundo Deportivo es un tío crítico. Frank Guillén, Frank Guillén, que ha trabajado en esta casa. Yo lo que digo, por favor, dejadme un momento, dejadme un momento. Hablo de nombres propios porque los conozco. Lo que no podemos hacer es entrar, lo que no podemos hacer, David, un momento, lo que no podemos hacer es entrar en bucle, porque estamos entrando en bucle. Entonces, como vamos a volver otra vez sobre exactamente lo mismo, exactamente lo mismo, vamos a avanzar. Ya queda claro que es un partido difícil del Atlético de Madrid, es a las nueve, es difícil y que vamos a ver cómo lo solucionamos. Solo dos apuntes, Juan Pablo, uno. Muy rápido. Yo creo que lo ve... Deportivos. Sí, yo creo que todo el mundo que va al Atlético ve que es un equipo que no tiene identidad, que hoy por hoy no sabes a qué juega un poco el Atlético, cuando eso ha sido siempre lo mejor de los equipos de Simeone, el ADN que tenían. Y dos, físicamente, yo no sé qué está haciendo el profe Ortega, pero es un equipo que al final de los partidos le pasan como a bienes los rivales. Está en un bajón, vale. El partido del Atlético de Madrid, venga, finiquitado. El Real Madrid, entramos así en territorio y soy de los San José. Se juega el... No, no, para nada, para nada. Tiene un partido, yo creo que es muy bonito el partido de Stancho, ¿vas a iris y oro? No. Pero bueno. No, no puedo, tengo obligaciones familiares. ¿Otra vez? Sí, tengo mucha familia. Es que la última idea es un partido del Madrid, tal no lo viste y ahora tampoco vas al Bernabéu, está huérfano el estadio sin ti. No, para nada, está muy bien cubierto a mi plaza, sin lugar a dudas, pero no puedo ir. Pero lo verás. Un partido con mis nietos. Adiós. ¿Vale? ¿Algún problema? Me parece perfecto. Ya está. No, no, eso es un... Ahora, venga. Ahora, venga. Sin Benzema, el Real Madrid se juega a la primera plaza sin Benzema. ¿Van a jugar otra vez los mismos en el centro del campo? Pues es una buena pregunta. Ha dicho Ancelotti que solo mira el siguiente partido. Yo pensaba que iba a rotar ante el Atlético de Bilbao. No lo hizo. Pensé que lo iba a hacer ante la Red Social. No lo hizo. Así que de verdad que no me sorprendería que esta noche no rotara. Y para mí es más importante el encuentro de esta noche que el del domingo ante el Atlético de Madrid. Para mí. En la liga hay margen para pinchar, por mucho que duela ante el Atlético de Madrid. Y los suplentes del Madrid compitirán igual ante el Atlético de Madrid. Pero ante el Inter hoy, perder, hay una diferencia abismal entre ser segundo y primero. O sea, repasarlo, ¿eh? Sí, pero lo dijo ayer Ancelotti. Y hablando de mentalidad, que aquí íbamos hablando de mentalidad a 30 y casi llego a los 40, no lo he conseguido, pero 37 minutos. Lo dijo Ancelotti. La mentalidad del Madrid no puede ser, que también lo estoy escuchando mucho, no hay que pasar primeros, porque como toque el Bayern, el Liverpool o tal... Pues una ronda menos con un rival menos duro. Sí, pero en la Champions, como dijo ayer Ancelotti, siendo entrenador del Real Madrid, lo dice y representa perfectamente lo que es el Madrid, en octavos lo mismo te libras. Pero como el Madrid quiere llegar a la final y ganar la Champions, que ese es el primer objetivo, se va a enfrentar a uno de esos tarde o temprano. De verdad que creo que todos los equipos prefieren jugar en octavos de final ante un equipo inferior y luego un cuarto semifinal y final, uno duro. O sea, de todas formas, cualquier campeonato. De todas formas, lo que me llama la atención es que habiéndose lesionado Benzema, que había disputado... No me atrevo a decir que haya disputado todos los minutos, pero el 95% de los minutos, Sergio, no sé, corrígeme si me equivoco, los ha disputado Karim Benzema, ¿no? Sí, 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 y Vinicius lleva 20 partidos seguidos siendo titular. No sé, pero la segunda mitad de Jovic fue muy buena. No solamente de esta temporada, Benzema lleva jugando muchísimos partidos de la temporada pasada también, ¿no? Al final, los centrocampistas del Madrid, Modric, Kroos y Casemiro, deberían salir antes del partido con camisetas con el lema del lute, camina o revienta. Porque es que tengo la impresión de que es que, de verdad, no sé cuánto van a aguantar. Porque a lo mejor al final revientan, parece que quieres que revienten. No, no quiero que... No, no, ni mucho menos, no quiero que revienten. Precisamente es lo que no quiero, que revienten. Y tengo la impresión de que la sobrecarga de partidos Isidoro debe notarse por algún lado cuando juegas todo tan seguido. Cuando un jugador está bien, está feliz, le salen las cosas bien, los partidos... Es cuando se lesiona. Bueno, porque quieres seguir jugando y a lo mejor no es el... Un jugador yo creo que jamás te va a decir, déjame en la caseta que veo que me voy a lesionar. Si está feliz, se están ganando partidos, el Madrid está en un momento, yo creo, dulce no lo siguiente. Para mí el otro día el partido de la Real fue, yo creo que lo ha dicho todo el mundo ya, no es una cosa nueva. Para mí el mejor partido, el más completo a lo largo de toda la temporada. Sobre todo la segunda parte. El partido, hablo en partido en general, porque en los partidos no se trata de ganar, atacar, se trata de un cómputo de cosas. La Real es un equipazo. Cuando se lesionó Benzema, alguno tuvo la impresión de que... Decir, ay Dios mío, ahí, 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 porque luego es verdad que sale... Perfecto, ventajismo, yo lo dije, ¿eh? No, ventajismo no, yo es que llevo defendiendo que Jovic tiene cosas hace mucho tiempo aquí. Es que Jovic hizo cosas propias de Benzema. El gol que le deja a Vinicius es una jugada propia de Benzema. Yo creo que Jovic nos sorprendió a todos. A todos. Y yo creo que al propio Ancelotti el primero. A mí no. Bueno, lo digo porque le sorprendió, creo, ¿eh? Porque no le da bola. Llevaba semanas sin jugar. Entonces, si tú crees que un futbolista en Anoeta, ante la Real Sociedad, va a hacerte ese encuentro, le das más bola en otros encuentros. Bueno, no lo sé. Bueno, con lo poco que ha rotado Ancelotti, igual no es cuestión de... Porque fíjate, Mariano hizo buen partido contra el Elche y no volvió a ver el campo. Y jugó ante el Elche porque Benzema no estaba disponible. Pero por eso te digo que Benzema es tan bueno y es tan crack que sabe hasta cuándo tiene que... Pero yo creo que Benzema... ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que Jovic, el partido de Anoeta, porque la lesión de Benzema fue en el minuto 15, 18, muy temprano, sintió que no salía para sustituir a un jugador porque ya habían pasado muchos minutos y tenía que ganar, sino que se sintió en ese momento importante. O sea, faltaban 75 minutos de partido, mucho partido contra la Real. Yo creo que los jugadores necesitan, no, creo no, estoy seguro, necesitan sentir esa sensación de titulares o de importantes en una plantilla. Sobre todo yo creo también, Isidoro, que debe ayudar cuando sales en un estado... El Madrid tiene la necesidad de ganar. En un estado de necesidad cuando te dicen, oye, que tienes que hacer esta tarea en 5 minutos o te damos 75. Y dices tú, ah, bueno, en 75 minutos estás más calmado y puedes hacer las cosas. Pero la necesidad no era de ganar, la necesidad es que el Madrid está jugando... O sea, lo que siempre... Las autocitas no me gustan, pero es que... No, no, pero tú habla. Sabéis que las rotaciones siempre las he defendido de una forma que cuando un equipo funciona, quitas un miembro de ese equipo y metes a cualquier otro y sigue funcionando. Otra cosa es que quites a 5. Pero si haces eso que te estoy diciendo, las maquinitas esas que cogen el muñequito y lo sacan, quitas a uno y metes a otro y va a seguir funcionando estando bien el equipo. Cuando el equipo está mal, metas lo que metas un jugador o dos, no te van a cambiar la rutina del equipo. Pero en este caso el Madrid creo que está en una situación muy buena, están jugando muy bien, están felices, están contentos y cualquiera que salga va a seguir esa rutina. Me recuerda un montón este Isidoro al de hace 7 años, que estaba en esta época de la temporada, el Madrid ha estado jugando muy bien con Ancelotti. 7 no, 2013, era finales de 2013, pero fue en 2014. No, no, 2015 fue cuando se cayó. Isidoro estaba encantado con el Madrid, me estás recordando mucho a ese José. No solo porque tienes el mismo aspecto que hace 7 años, sino porque además... Es lógico, pero vamos a ver, no es que Ancelotti haya dado con la tecla, es que la tiene apretada todo el rato, es que es F5 continuamente la tecla que tiene el Madrid. Es que está bien en todo, está bien en defensa con centrales que están funcionando. El central que entra desde el banquillo, que suele ser Nacho, lo hace a veces incluso mejor que los que están de titulares. Funcionan los laterales cuando volvió un vendí. El único Carvajal es el que ha bajado un poquito más el nivel, pero es que un nivel bajo de Carvajal es un notable en otro equipo. El centro del campo impecable, Vinicius de sobresaliente, Benzema arriba, entra Jovic y te marca, entra Mariano y te hace un buen partido en el... Y es verdad aquí, es ventajismo también. Es ventajismo también, pero evidentemente en el Bernabéu saben, y en las oficinas saben muchísimo más que cualquiera de... Que Isidoro no, pero que cualquiera... Que yo por lo menos sí, cada uno que hable por sí mismo. Ahora, los centrales del Madrid, Militao, están en un estado de forma buenísima. ¿Me dejas que ponga un pero a eso que estáis diciendo? O sea, no, a ver, ¿sabéis cuál es mi opinión con respecto a las críticas siempre, no? Que se deben de hacer cuando el equipo gana. Porque si no, el jugador no acepta cuando se ha perdido que haya sido culpable o parte de la culpabilidad por perder un partido. Pero yo creo que Militao fue excepcional el otro día, pero desde mi punto de vista tuvo excesivo trabajo. O sea, no debe de tener un central tanto trabajo, porque en una situación normal, de todo ese trabajo que lo hizo impecablemente, alguna no lo hace tan impecable y es gol. No sé si me estoy explicando lo suficiente. Sí, yo te he entendido, pero para mí el partido de Militao es... No, no. Es de quitarse el sombrero y... Sí, sí, que te he entendido, yo voy por otro lado. Es de quitarse el sombrero, que encima no terminó con una asistencia a Vinicius porque falló un mano a mano, que si no ya... Mira, ya no se le puede pedir más a un futbolista, es increíble. Pero diré, no solo es Militao, es como se entiende con Alaba. O sea, los dos yo creo que tienen una conexión especial, que yo creo que ya va más también a lo personal. Las parejas de los dos futbolistas son bastante amigos. Anda. Sí, sí, sí. Y si les ve en el campo, que continuamente hablan... Alaba, por cierto, se está integrando mucho, habla español. Yo creo que es un fichaje que vamos a ver dentro de muchos años, que lo atinado que estuvo el Real Madrid, igual con Militao, porque ves hace un año el central que era y lo que es ahora, y yo creo que eso es lo que debería enlazar con lo que es Jovic y lo que puede ser. O sea, Militao era un defensa que decíamos todos, no vale para el Madrid, no vale. Pero le veíamos que a cuanta gota, jugaba un partido, otro, no tenía confianza, no tenía continuidad y eras otro totalmente distinto. Sí, pero a raíz de la lesión de Sergio Ramos es verdad que empezó a... Pero decir que no vale para el Madrid, como se decía, los primeros tres meses. Se decía, yo soy el primero que lo decía. Lo decía el 90% de la gente, pero si realmente tú veías lo que era Militao, las características que tenía Militao, cómo podía jugar a campo abierto, la velocidad, lo que era la marca, el juego aéreo que tenía, se le veía que era un central que tenía un potencial tremendo, y que por eso le fichó el Madrid. Pero es lo que hablamos siempre, igual que Jovic, igual que Vinicius, igual que Rodrigo, si tú no tienes continuidad, igual que Fede Valverde, al final, el gran ganador de esta temporada, porque Ancelotti lo está haciendo muy bien, pero para mí, yo creo que sin rotar, en algún momento van a venir vacas flacas, pero claro, ya tiene 10 puntos de banto con el Atlético de Madrid. Ya está, ya lo tienen ahí en la nevera. Un buen colchón de puntos porque vendrán lesiones, vendrán, seguro que vienen en una racha de partidos sin ganar, pero es que el gran ganador de estos es el Florentino Pérez y Juni Calafá, que es el que lleva la dirección deportiva del Real Madrid, de la captación internacional, porque fichó a... Se mofaban que si limitado, toma limitado. Aquí decíamos, limitado es un buen central, toma militado. Lavicius, fallicius, toma Vinicius. Rodrigo, que me parece un jugador que está por explotar y que es increíble. Yo la ves llamada ausencio cuando va mal, le llamáis ausencio cuando va bien. Sí, pero Marco Asensio no es de la captación internacional del Real Madrid, no lo fichó la captación internacional del Real Madrid. Fede Valverde, otro fichado de la captación internacional del Real Madrid. Luka Jovic, otro también que se comentó aquí, que le había fichado a Zidane, y eso ya dije yo muchas veces, que no es así, que era una arma para atacar a Zidane, que ya hablaremos un día cuando queráis, cuando tengamos tiempo, de que Zidane sería un entrenador increíble, pero para mí, lo hablamos también, un entrenador de un equipo tiene que potenciar el talento que tiene. Y yo creo que eso fue una fricción que hubo interna entre el Madrid y la dirección deportiva. Si gana tres Champions, mientras no expone el potencial. Claro, si gana tres Champions, muy bien, pero si no gana y el equipo... Pero es verdad que se puede ganar esas Champions a pesar de no utilizar a unos jugadores que son mejores de los que el entrenador nos hacía entender, que yo es lo que quería decir, con Militao, parecía que no había acertado el Madrid. ¿Por qué? Porque Zidane, en este caso, no le ponía casi nunca. Entonces, decimos, si no tiene continuidad, no tiene confianza, no veíamos el potencial que estamos viendo ahora. Con Jovic, quiero pensar que es lo mismo, que el Madrid, igual que hace buenos fichajes, con este no se gastaron 40 millones tirándolo a la ruleta rusa. Yo lo que quiero decir, un poco de calma, porque cada año vivimos exactamente lo mismo por estas fechas. Es que el año pasado estábamos hablando de lo bien que estaba el Atlético de Madrid y este año hablamos de lo bien que estaba el Real Madrid. Había que ver la temporada de Vinicius de este año, de la que ha explotado y que se ha convertido en una estrella. Es el tercer jugador joven más caro. Vamos a ver. Vinicius es un hecho, pero me refiero... Militao es otro hecho. Militao es un central que ahora mismo cotiza 50 millones y el año pasado le ponían en el Cádiz. Rápido, David, que tengo que... Digo que estamos en diciembre. Yo, por ejemplo, este año no me voy a atrever, como escucha el año... Estamos en diciembre. Yo no me voy a atrever a decir que si el Real Madrid pierde esta ventaja es un ridículo. No lo voy a hacer. No, vamos a ver. Es un fracaso siempre que el Madrid no gana la Liga. Punto. Es que hay que entenderlo desde ese punto de vista. Ya está. Y si de lo rápido que es que tengo que ir a la cesta. El problema es que estáis poniendo la meta a muy largo plazo. El Madrid lo que tiene que hacer es fijarse objetivos próximos. Exactamente. Nadie está hablando de ganar la Liga. Está diciendo que el Madrid está en un momento dulce. Partido a partido, a ver si lo entendéis los posoneros. El partido de hoy, que llega un Inter que ganó 0-3 a la Roma y llega bien. Es un partidazo. Que entren los tres tenores, por el amor de Dios. Que si no... ¡Canta peor que vosotros! ¡Ay, los tres tenores! Madre mía, cómo nos han acompañado durante todo este tiempo. Y lo que nos van a seguir acompañando, aunque no sé exactamente por cuánto, porque las cestas de Libertad Digital están directamente volando. Están volando 250 euros, 240, si usted es socio del Club de Libertad Digital, para obtener el qué exactamente. Lo decimos siempre, pero es que hay que recordarlo. El jamón ibérico de guijuelo de 7,5 kilos de tu jamón directo. El tinto aljibes. El cava riojano bruchardoné de bodegas Escudero. El aceite de oliva de finca Duernas. Las latas de anchoas del Cantábrico y los tarros de lomos de Bonito del Norte de Conserva Sanamaría. Los campeones del mundo. El turrón de alicante de primitivo Rovira Hijos. Y las tarrinas de almendras, pistachos y anacardos de sucesores de Ignacio López. 15 euros además, para que usted se compre lo que quiera en la tienda de Libertad Digital, por compras superiores a 100 euros. No espere más. Se están gastando y tiene que reservar usted ya la suya, porque si no se va a quedar sin ella, ya se lo digo yo. Así que 984 10 28, 984 10 28, a llamar, porque las cestas, otro año más, se van a acabar. ¡Feliz Navidad! Y ahora necesito un momento para que me diga nuestra técnico Kelu Robles, si los oyentes pueden sonar o nos va a echar la bronca Luis Herrero. Pueden sonar, que suenen. Vamos. Buenas tardes chicos. Me encantaría que todos los clubes españoles pasaran de fase, exceptuando el Barça. Pasa eso y monto una fiesta. Buenas tardes. Pues yo, como no juega con el Real Madrid, que gane el Atleti. Pues respecto a los cuatro equipos españoles que se la van a jugar esa tarde, no me queda tan claro que si no pasan sea malo. Al menos, bueno, si lo va a ser a corto plazo, desde luego, pero a medio y largo plazo igual no lo es tanto, porque les va a dar tiempo a hacer un equipo, conformarlo, y sin tanto cambio, pues que carbure y que sea mejor. Y luego ya veremos. ¿Qué opináis? El Atleti lo tuvo a huevo cuando la primera final contra el Real Madrid. Si tú no vas a Porto, vas a hacer ese partido, no lo vas a ganar nunca la Champions. Yo creo que hoy no va a ganar, no va a pasar el Atlético Madrid. Me encanta esto de los oyentes, que mandan el mensaje mientras estamos nosotros por ahí. Vamos armando el lío y tal, en la zaragata y en la greca y tal. Bueno, que viene Luis Herrero y que si no nos va a echar la bronca. Así que Isidro San José, te veo el jueves, ¿no? Un placer, sí. Y no es al viernes, a ti, ¿no? Viernes. A ti y también, Alfredo. Somos al viernes.